Si ustedes me conocen que vengo desde hace un tiempo importante a la Asamblea, saben que lo menos que soy yo es reduccionista. Y lo que plantean muchos economistas ortodoxos con respecto a la política económica de este gobierno es precisamente eso. Que el Estado sirve nada más que para saciar los grandes, pequeños y medianos negocios que puedan hacer las empresas privadas. Y ahí está el gran error de la cuestión y el gran error de diagnóstico que ha cometido este gobierno 30 veces atrás. Porque no solo comete y ha cometido, y creo que por su idiosincrasia de modelo lo seguirá cometiendo, errores de gestión, sino que también comete errores de diagnóstico. Y lo que se juega en las próximas elecciones no solamente es un cambio de figuras. Es precisamente cambios de modelo precisos, puntuales y de distribución del ingreso. Y a eso es lo que tenemos que apuntar los que pretendemos volver al poder. no solamente para hacer una cara visible de otro modelo, sino porque también tenemos intrínsecas ideas de la redistribución genuina del ingreso. Y como este proyecto no quiere eso, sino que quiere la defunción de esta sociedad, de esto que estamos viviendo, es porque no les interesa si a ellos per se se produce un desastre económico. ¿Por qué ellos las espaldas las van a tener bien cubiertas? Porque saben que problemas económicos no van a tener. Lo que sí va a haber es un problema en las capas medias y medias bajas de una sociedad que, como dijo el compañero recién, todavía no eclosiona porque hay variables económicas medianamente aceptables como para que la situación no eclosione. Pero como este gobierno es un tren sin frenos, vamos camino a eso, lamentablemente. Entonces nosotros cuando argumentamos tenemos que argumentar eso. Tenemos que argumentar que éramos un modelo que promovía la distribución, que no promovía la implementación de cada vez más planes sociales, sino que promovíamos la productividad y la promoción de varias industrias y fábricas y no promover más ingresos sociales. Lo que necesitamos nosotros es más productividad, más producción, más empleo, no que siga estando cada vez más la producción de, o mejor dicho, la creación de planes sociales. Entonces lo que este gobierno promueve, tenemos que contrarrestarlo y no solo tienen errores de diagnóstico, sino vuelvo a repetir, errores de gestión. Porque ellos no tienen otra razón de ser que el pobre esté como esté y el rico esté como esté, que siga estando como está. Y nosotros tenemos que seguir argumentando también que repartiramos 300 científicos, que pudimos exportar satélites, que esos satélites daban cable para países extranjeros, no solamente para el consumo interno. Pero eso lo quieren seguir soslayando. Cuando nosotros decimos que somos otro modelo, también tenemos que decir que hubo equivocaciones en nuestro proyecto. Porque nosotros tuvimos que saber defender muy bien a ese 93% que había acordado con nosotros y que hubo una resolución en la Organización de las Naciones Unidas que aceptaba que ese 93% tenía más validez que el 7% buitre que al final desmadró toda la situación. Porque esa situación que provocó, no solo provocó la dolarización, sino que provocó también que la gente perdiera toda capacidad de trabajo. Ese 7% hizo que ese modelo que habíamos pregonado y que habíamos impulsado en las Organizaciones Unidas careciera de validez total. Y es tan erróneo este presidente, compañeros, es tan erróneo que cuando habla de política sigue con los viejos preceptos del neoliberalismo. Y yo les quiero comentar algo muy importante. Cuando Cristina hablaba del multilateralismo es así. El presidente mexicano acaba de ganar las recientes elecciones y obviamente sabemos que es un signo opuesto al presidente Trump. Pero ustedes saben cuál fue la primera entrevista que tuvo el presidente electo de México, López Obrador, con el señor Donald Trump. Porque saben, saben muy bien, que con la construcción de muros no va a poder progresar el comercio interno y externo. Él en su vez espaldas también tiene el señor Trump. El tratado de comercio latinoamericano, el tratado de la amplianza del norte, que lo comparte con Canadá. Y obviamente, al ser un país que es estratégicamente cercano, es cuanto más tiene que crecer el comercio entre esos países. Y obviamente, al ser Estados Unidos una potencia, al mundo. Y también en estos seis días se reunieron Trump y Putin. Porque no es tan sencillo el panorama como lo quieren presentar algunos. Porque aquellos que se presentan en la Avenida del Medio que van siguiendo, ¿para dónde me acomodo? No. Hay que saber argumentar y decir cuál era nuestro proyecto. ¿Cuánta gente habíamos incluido? ¿Cuántos estaban adentro del sistema y cuántos afuera del sistema? Entonces, durante este año que nos queda, tenemos que seguir promoviendo y promulgando eso. Todavía lo peor no llegó. Nosotros tenemos que contribuir a que eso no llegue. Porque en el 2001 ya sabemos lo que ocurrió y cuánta gente no solamente quedó afuera del sistema, sino también que directamente nos pudo contestar porque murió. Entonces, nosotros tenemos que seguir con la palabra, con la acción, con los gestos. Seguir no peleando, porque las discusiones son improductivas. Tenemos que sopesar y contraponerle por qué cuando estábamos nosotros estábamos mejor. Gracias, compañeros.